Bueno, la verdad que muy bien, hemos reprogramado de acuerdo a lo que teníamos y el coro gospel que no pudo estar porque fue en la primera edición de la Ocio Temática que fue el 8 de enero, lo reprogramamos porque sabemos que es un grupo que gusta muchísimo para la gente del pueblo y para todos los turistas, así que el día de mañana va a estar comenzamos con la orquesta de Miguel Neuil, con música centroeuropea para comenzar a las 21.30 y después el coro gospel cumbaya que ya, como te decía, es un clásico para Villa Ajena Verano y la verdad que es un grupo excelente, con muy buenos cantantes eso es la noche del 12, el día de mañana. Y después el 19, que sería la otra noche temática comenzamos con un grupo, también a las 21 horas, con un grupo Tabaco de Barro, música latinoamericana y Sierra María Fernanda Juárez, que es una cantante de folclore argentino con una trayectoria enorme, para mí una de las mejores cantantes que tiene en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, eso sería el sábado 19. Y después el sábado 26 ya formaría parte de esta reprogramación que ha habido, que estamos generando con lo que sería la Summerfest, este es 26, domingo 27 y lunes 28 de febrero. Bien, conforme con el desarrollo que han tenido estas noches temáticas, que han tenido, como decías, reprogramaciones, pero bueno, se han podido ir desarrollando uno a uno. Sí, muy conforme, la verdad que muy conforme, o sea, solamente nos jugaron a mal la pasada del tiempo en alguna fecha, pero la verdad que este lunes, martes y miércoles se hubieron noches hermosas, realmente un UCI espectacular, donde nosotros hemos programado que 12, 0 horas o 0.15, terminamos, pero bueno, tuvimos que prolongarlo porque la gente estaba muy contenta, la noche estaba espectacular, así que, pero bueno, muy conforme, tratando de que nos acompañe el tiempo, esperar que terminemos febrero de esta manera y coronemos un verano muy especial para la Villa. Mañana entonces, ¿a partir de qué hora? A partir de las 21.30, la noche de mate y el día 12, y después el 19, un poquito más temprano, las 21 horas, y bueno, lógicamente los días de carnaval. Siempre con entrada libre y gratuita. Siempre con entrada libre y gratuita, exactamente, y bueno, después en lo que va a ser el 21, 22, 23, que ya es la edición de la Summerfest.